Debido al hallazgo de un artefacto explosivo en el Parque Camilo Torres, frente a las instalaciones de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, la noche de este lunes las autoridades llevaron a cabo un Consejo de Seguridad con la Corporación, llegando a las siguientes conclusiones. La situación es desalentadora porque en ese Consejo de Seguridad anoche que se dio en el comando de la Policía del Magdalena Medio, pues lo que escuchamos son las limitaciones operacionales, logísticas y funcionales de las autoridades civiles y militares. Han manifestado la falta de elementos operativos, logísticos, como que la Armada le hace falta a los motores fuera de borda, que la policía no tiene personal suficiente, que el Ejército tiene que determinar el análisis frente a la operacionalidad en sectores urbanos y que la Alcaldía Distrital de Barranco de Hermeja ha hecho lo suficiente en términos de gestión. Iván Madero, presidente de la Corporación, manifestó que considerando lo planteado en dicha reunión, es desesperanzador el panorama teniendo en cuenta que estos actores armados ilegales tienen un amplio alcance operacional. Es un panorama desesperanzador porque entonces, ¿quién responde por la seguridad de los barranqueños y barranqueñas? El Ministerio Público fue muy enfático frente a la responsabilidad institucional que tienen las autoridades y que hoy no es suficiente como esto. El alcance operacional que tienen los actores armados en la ciudad es bastante extenso y profundo. Hoy las autoridades manifiestan que el artefacto de la caja bomba o el artefacto explosivo encontrado ayer cerca de las inmediaciones de credos hacía parte de una campaña nacional del ELN como tal. El análisis no es si el ELN hoy opera o no, sino el alcance operacional de las AGC del ELN. Que en cualquier sitio de Barranco de Hermeja sea céntrico o sea en un barrio popular, actúan en sus acciones de criminalidad, de zozobra, de terror y de generación de miedo. Así mismo manifestó que las autoridades deben tener un análisis del alcance frente a la situación que se vive en el marco del conflicto armado en Barranca Bermeja.